El consejero regional Cristian López aclara que el proceso que se le sigue al gobernador regional y funcionarios del Gore no fue trasladado a Lima, sino que se quedó en Cusco. El delito por lo que se les investiga es de organización criminal. El que estaría confundiendo es el gobernador con las fechas y quien calificó como refrito. No siendo así, sino que este caso continúa y se investiga. Sí, sí, tuve la oportunidad de ver. Yo creo que lo único refrito es esta gestión y está re-refrita la gestión. No tiene ningún logro y hay que aclararle algunas cosas al gobernador. Yo le sugiero que envíe nuevamente a su asesor o su abogado a la fiscalía para que se entere que este proceso no ha ido a Lima y ha regresado a Cusco. Cuando nosotros ingresamos la documentación solicitando la investigación junto con la consejera de Serra, lo que se pidió fue que se inicie la investigación. ¿Y por qué se hizo en Lima? Era la pregunta. Pues se hizo en Lima porque aquí no existía fiscalía de crimen organizado. Esto ingresó el 27 de diciembre. Recién la primera semana de enero se abre la Fiscalía de Organización Criminal en Cusco y como es natural, la Fiscalía de Lima traslada el proceso a Cusco. Entonces, el gobernador está un poco confundido con los hechos y las fechas. Yo creo, además, pude ver y tener acceso al reportaje que hizo un medio de prensa y ahí claramente el fiscal dice estoy investigando. En ningún momento dice que lo haya retornado a Lima o que se haya archivado. Entonces, yo creo que las cosas están claras. Estos son mentiras tras mentiras que lo único que hacen es generar, digamos, más volumen al currículum de alguien que sí, en efecto, podría ser ministro sin ningún problema con ese currículum. La investigación es por organización criminal, la que se halla en Cusco y se desconoce en qué etapa se halla, estando en manos de la Fiscalía quien debe culminar y resolver esta investigación porque espera que la corrupción y la impunidad sean sancionadas. No ha vuelto. Está aquí. Siempre ha estado aquí. Nunca ha vuelto. Está aquí. Está en la Fiscalía de Organización Criminal de Cusco. Son varios que están siendo investigados. Son los que se manifestaron en el reportaje de la semana pasada. ¿Cómo está actualmente? No tengo idea. Nosotros no somos parte del proceso. Nosotros hemos solicitado dentro de nuestra función fiscalizadora la investigación. Supongo que se está investigando. Yo supongo que ya debería haber una suerte de prisión preventiva. Si uno analiza lo que pasa en otras regiones como Puno y Arequipa, pues se da cuenta que por mucho menos hay gobernadores que están ya, digamos, tras las rejas por algunos meses. ¿No da qué pensar? No, no da qué pensar. Yo creo en la Fiscalía, confío en la Fiscalía y espero que estén haciendo el trabajo. Lo único que espero es que, y lo he dicho en más de una entrevista, el problema en nuestra región no es sólo la corrupción, sino la impunidad. El problema es la impunidad. Necesitamos que el Ministerio Público actúe con mayor rapidez, que en su matriz de prioridades considere estos temas como importantes y urgentes. Y algo que hay que aclarar, esto no es ningún refrito. Lo refrito es esta gestión desastrosa que no tiene nada como resultado. ¿Tendrá injerencia el hecho de que el fiscal Percy Huamán, Vicente Huamán, sea un fiscal provisional? No lo sé. Me gustaría opinar al respecto, pero es un tema que yo le trasladaría esas preguntas al Ministerio Público.